saludos hoy les quiero hablar sobre otros dos elementos de las relaciones de pareja para poder entender a su pareja en los dos elementos de los que les voy a hablar es de aire y fuego los elementos de aire son Géminis, Libra y Acuario y los elementos de fuego son Aries, Leo y Sagitario esta combinación entre las parejas, sean novios, amigos esposos, lo que sea puede pronto dar una buena entendimiento sobre cómo se comportan las parejas Géminis, Aries Géminis, Leo Géminis, Sagitario Libra, Aries Libra, Leo Libra, Sagitario Acuario, Aries Acuario, Leo Acuario, Sagitario esta es una muy buena combinación y se potencian o sea se intensifican las semejanzas y por ende por ende se respetan las diferencias los dos tienen muchas expectativas muchas formas de ver opciones alrededor tanto de la pareja como para poder sacar adelante muchas cosas y muchas ideas y se divierten mucho con la creación con la acción de cosas nuevas de estar pendientes de las cosas actuales las relaciones sociales las redes sociales todas esas cosas estar en permanente comunicación incluido entonces el fuego que es Aries Leo y Sagitario estimula le da fuerza le da ánimos al aire que es Libra que es Géminis Libra y Acuario y los estimula para que se puedan poner en práctica y realizar esas ideas esas magníficas ideas y el aire Géminis Libra y Acuario deja el acción deja que que el fuego ponga en acción las cosas que haga las cosas que funcione que ponga en práctica todas esas ideas que han surgido entre los dos por esta razón precisamente es que muy fácil superan cualquier tipo de problema que pueda surgir en la relación porque es una pareja que no se guarda rencor no se guarda nunca rencor es una es una relación aire-fuego que no se guarda nunca rencor en la cama se van a comunicar satisfactoriamente muy agradablemente pues los dos se inclinan a lo fantástico a lo erótico a lo mejor dicho a lo cineasta como si fuera una película de cine el único problema que puede llegar a surgir el único problema que puede llegar a surgir o que puede llegar a resultar es en el hecho de que se pongan en contacto con sus propios sentimientos sus propias emociones en contra de la naturaleza apasionada del fuego porque aire es racional es más idealista más imaginativo en algunos momentos cierto pero el fuego es más impetuoso y quiere hacer las cosas ya ya y quiere las cosas ya pero ese es el único el único problema que puede existir pero todo como en todos los casos de todos los signos la comunicación y el respeto va por encima es un problema que se resuelve muy fácil porque los dos se deben de conceder o debían de concederse un muy buen grado de independencia de acción de pensamiento y de libertad para que exista ese respeto bien nada más por ahora les agradezco a todos por favor denle un like suscríbanse a mi canal compartan este video para que otras personas lo puedan ver y muchas gracias por todo